¿Qué te hace feliz? Es una de las preguntas básicas para cualquier ser humano, ¿no? Para ver si realmente somos felices, primero debemos ver qué nos atrae de la felicidad. Por ejemplo, tu familia, tu dinero, tus viajes, tu pareja o quizás nada de eso. Cuando hacemos cosas agradables, nuestro cuerpo produce una hormona llamada endorfina y estas se suministran las sensaciones de placer, de euforia, de amor. De pronto, un día común y corriente te llegan todas esas sensaciones y pareciera que vienen de la nada, pero en realidad vienen de nuestro cerebro. Por eso se dice que la felicidad se encuentra dentro de cada uno de nosotros. No hay que pensar que las cosas materiales que buscamos son las que activan nuestras endorfinas. Lo que en verdad las echan dar es la actitud positiva ante eventos que suceden en la vida cotidiana. Recordar momentos felices por medio de la música, la comida, el contacto físico con otras personas, aromas nostálgicos o simplemente traer a la mente recuerdos gratos, estimulan la hormona de la felicidad. El día de hoy, entonces, identifica todo lo que te produce felicidad y escríbelo en un pequeño cuaderno, en un pizarrón o en tu libro con el cual empezamos estas actividades. Cuélgalo en tu cocina si es que lo pusiste en algún pizarrón o en algún sitio donde tú puedas verlo constantemente y cuando recuerdas un pensamiento feliz lo apuntas en este pizarrón, en este cuaderno y la idea de esto es tenerlos siempre presentes para que tengas ese saber de lo que te causa felicidad y seguirlo repitiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!